Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas. Entrar para adentro, un túnel igual como este, y vi el camión. El camión era como de aquí, a la salida del túnel este. Un trailer, quitarle el tordo. Y cuando quita el tordo, la cual el tío se quita del medio. Era el saco de cemento, Jesús. ¡600 sacos! Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. Aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. ¡600 sacos, Jesús! Tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. ¡600 para allá! Y otros 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya, mira, cogía los sacos, Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y voy por la mitad. Digo, no te quedas. Si no le ayudo a la fábrica el camion los sacos. No le doy lo que esté. Lo pin Hotmail... No le doy la máquina. Porque... Lo pinibel era, que lo ponía a la querida enbirza. Pero no lo había que llevarlo a la paz. ¿Qué tengo que daría? Pérez este canal. Tu cara indimida tú. Creo que esto de nuevo, yo soy D люди que llevan un tren que winning. No empiezo a la boda. de la noche para Valencia. Entonces, si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camión no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, déjame bien los datos por si mañana... ¡Jesús! Déjame bien los datos por si mañana el otro no cambió, digo, conmigo no. ¡A mí yo no tengo ahí más! Cuando yo vi el saco de mamé, digo, yo no tengo más. Ahora fui al otro día al paro y no veo a la muchacha. Y me dijo que yo no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo que mira, todavía me duele la columna vertebral. ¡Jesús! Ahora el tío del camión no lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más porque todos los sacos que partimos no vean. Por eso lo descargué. Mil doscientos, seiscientos descargadas y seiscientos llevarlos al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me cerré con los sacos y tú vuelvo a tirar otra vez los sacos para afuera para que me quede encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. ¿Y qué te queda? Y me dijeron, te llamamos otra vez. Digo, a mí ya no me llamáis para esto, va a nada. ¿Y lo que te queda? ¡Uy, qué calor, ¿no? Pon el aire. ¡Suscríbete! ¡Gracias!